Pues bueno plebada, aquí les traigo otro video En este video les voy a hablar de mi opinión De cuáles son las mejores gorras que los youtubers han sacado Son pocos que yo conozco que han sacado gorras Pero aquí les voy a hablar de mis gorras favoritas que han sacado Y les diré por qué Así que pues comencemos Pues para comenzar plebada tenemos la gorra de Sumar Star De Marquitos Toys Que es una gorra que me gustó mucho cuando la sacó Aparte de que tiene una muy buena causa También me gustó mucho su diseño, su color, su logo que tiene Todo me gustó En especial lo que más me gustó fue la parte de abajo No sé, me gustó verla que tuviera muchos colores Los dibujos que tiene, el logo de Marquitos El Trevor, la herradura No sé, todos esos colores me gustan mucho Cómo se miran en la gorra Y el Sumar Star pues también me gusta mucho Me gusta que quiere decir que Sumar está bien Y Restar pues está mal como debe de ser Pero así en general esta gorra me gustó mucho Su forma y su diseño Y además porque es negra y pues se le combina todo Está muy bonita Y la verdad no tengo ninguna gorra de Marquitos Toys Pero esperemos que en algún futuro llegue a comprar una Y les voy a hacer un video de eso Y la siguiente gorra en esta lista plebada Es la gorra de los soñadores Los soñadores son unos youtubers de Sinaloa si no me equivoco Que son unos niños que juegan fútbol Tienen un equipo de fútbol Y aparte de eso son youtubers Hacen giras alrededor de México Son unos niños que hacen videos acompañados del grillo Y lanzaron una gorra que la verdad está muy muy perra Es una gorrita negra con su logo de los soñadores Y me gusta también la parte de abajo que tiene unos ladrillos También tienen una muy buena causa que es para hacerles su casa A cada uno de estos niños Y también algo que me gusta mucho Es que por la parte de adentro Tiene escrita la palabra No somos ricos Pero ningún rico se la pasa de tan chingón La verdad es una frase que me gusta mucho Está muy perra Y me gusta mucho que está en rojo con blanco Tiene muchos detalles Que están muy perros Muy 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 perros Y por esa razón es una de mis favoritas Y por eso queda en el número 3 de esta lista Otra gorra plavada que también me gustó mucho Que también es del compita Marquitos Toys Es esta gorra de los toys Que creo que fue la última que sacó De hecho fue hace poquito De hecho también la traté de requerir Pero no se pudo Porque yo vivo acá en Estados Unidos Y creo que en el tiempo que yo quería No había enviado para acá O algo así No me acuerdo por qué Pero creo que fue por eso Me gusta el logo de los toys Cómo lo diseñaron Cómo tiene el logo de la O Como en una bolsita de dinero Está muy perra la neta Abajo no tiene nada escrito Pero se mira muy perra Limpia Negrita Está chida Esperemos que también en algún futuro Llega a comprar una O si llega a sacar más colores Pues esperemos también conseguir una Por el momento no se puede Pero la verdad sí Está muy muy perra plebada La siguiente gorra plebada No es de un youtuber Pero he visto que muchos youtubers La traen Como los soñadores Y muchos más Que está muy perra plebada Porque la neta Se mira muy bonita Muy perra Que es esta De JC Hats De Poker La verdad está muy perra Mi gente Tiene un diseño muy muy perro Bien en colores También bien bien perro Y por eso también me gusta mucho Y bueno mi gente Espero les haya gustado mucho este video Si si ya saben Denle like Y suscríbanse para más videos como este Si quieren más videos de gorras De limpieza de gorras Pues déjenmelo saber Con su like Espero que si les haya gustado mucho Mi gente Y nos muero para la próxima Y adiós plebada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!